¿Qué es el Archivo Histórico del Estado? De tal manera que primero lo que tenemos que hacer es saber cuántos archivos tenemos De ahí que queremos hacer un diagnóstico a nivel estatal Porque necesitamos saber cuántos archivos existen en Zacatecas Cuántos son públicos, cuántos son privados, cuántos son históricos El valor de tener un buen archivo, ustedes como historiadores que son descomendados Siempre nos puede despedir y dar verdades Entonces este tipo de eventos que tenemos el día de hoy Este tipo de eventos que aparte de lo sustancial de la universidad Que la educación, este tipo de eventos que es algo de extensión No nada más se queda dentro de la universidad Si no va a los municipios, instituciones como Derechos Humanos Y que nos ayuda a saber el Estado Y qué bueno es que sigamos desde la universidad Siempre preservando la historia y en este caso los archivos de historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!